Javier Rodríguez, Javier Rodríguez, que lo pida mucho, pero hoy está Javier, Javier Javier, que se desfile, que está ahí, el blanquito, el Javier. Es un especial que da para la parte de promoción a la parte comercial para la gente de Javier Javier. La Javier Javier está recibiendo también a Inanna Rubana, va a jugar con Rubana hasta aquí todos. ¡Va, va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! Ya los tubos publicitarios se acabaron, se acotaron, entonces, por favor, estamos en... ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¿Se levanta la gala? ¡Va, Colombia! El 5 de la 4 de la 1 de la 6, arriba la pelota, está en la misma la pelota, ahí está jugando en la selección de... ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia! ¡Va, Colombia!